Se llama El Alma Partida, Jovan, Dani, Angelito, CMK07 Guadalajos, Somos, Rubí, Dos Años, Casados Báilenlo Aluche, Chamaco, Droga, San Pedro Chicas, CMDA, Chicos, Chiquitare Changete Chicas, Cesar, Hermosa, Liz La Perrada, Nicola, Keiko, Zurdo Risa, Jacón, Acer, Chiquita, Lali, Mati San Antonio de las Huertas Y llena, Suma, Ufa El Cheto, Smigey Todo, Te Piaque ¡Eh! Mira tan feliz contigo Chino, Publicidades, Negro, Poli, Luis, La Habana es mi loco Que me engañarías con otro fin del mundo Mome, Arrojo, Fugitivo en el barraje Sapa Chavito en el agua No En el juego de la Manita y espectro Pelu Paquito Chilando toda la vida fantasma Con Cristo Ya te cuenta cuánto te amé Feliz cumplea Daniel Buffone Y me dejaste un gran Grady, Niño, Sombras Con esta duda Carmelita, Niño de Grisal Con esta duda Y no un revi, Cholo, Sanguerito, Fue Rebe Estoy cumpliendo, estoy llorando El famoso Sari, Michiladas, Guacamaya Ya estoy Sonido Sibonei, mi compadre Don Mario Con el alma partida Toda la familia Linares El alma partida San Felipe, Santiago, Yaño Payo Crucito Grisel, Cibernético El sonido Cibernético Amigaí, Toluca Todos Toluca presentes Pequeño Cesar Boy Pequeña Pantamita Tirso Publicidades Don Gato Pequeño Guadalaj Machulo en el alto Sandy Princesa Destroye Voy de Gris Amor Pantama Chuzmita Amor Lichica Estar Malditos Bebé Camila Chango Yes Chicas Winner Chiquis Angelito Plus Princesas J.K. La Perrada Guadalupe De Cola Hermen Es Osito Carocha Chamacos Drogos Hermanos Romero Báile Llego Llegaron los malditos Dú Chuzmita Sapo Chetos Compadres Pandama Miseriosos Bofitos Andaca Cecilia Pequeños Arcoíris Escorpiones Pequeñas Desultoras Me pagaste Contestor Don Lucas Niños Escorpuqui Trencita Morrito Todos los chicos Del fin Chiqui De su amor Ares Hermosa Pequeña Manamito Chiquito Pau Su amor Manuelito Estoy llorando Porque me dejaste Chino Carnalito Revolución Don Lucas Estoy sufriendo Estoy llorando Porque me dejaste Con el alma Dragones Plus De Don Lucas Don Beto Máser Puky Bailen Banditos GPS Pelus Paquete Chilango Raúl Berruga Hay un bote Queen New York Duque Lama So Micro Bailarí Chicharo Chico Pandama Princesa Jona Angelitos Triste Puro Pandazo Wuhu Wuhu Angelitos Forever Kitty Rating Yoyi Sescanalosa Amor Pandama Oli Sexito Niño Mexiro Boy Yoba Don Angelito CMK07 Amor Freddy Cari Que linda Nenechita Inalcanzable Cone Bonapá Nueva York Charminia De la 10 Don Lucas Sandy Princesa Destroye Auténticos Originales WLM13 Huesos De Zambanán De Miriam Hueso Manía Don Lucas Luis Es mi loco Chica Cesar La hermosa Chese Bájate Díaz Juanito Chavito Chese Y me dejaste Zule Sapo Niña Sin nombre Miserioso Charly Panchito San Antonio Tirulín El payaso Sin gracia Pura desgracia Microbainarín Grover Warner Quintiara Subahuma Maloso Polvorín Activa Forever Otro cachito Angelito Luqui Hueso Mi compadre Masterboy San Antonio De las Huelas El bala Toda la bala Tlaxcalacico Los gérmenes Osito Ilborro Condejo Johanna Sebele Traciola Feliz cumpleaños Jackie De tus papis Un gran dolor Chicos Escánalo Maldita Fiebre Chicos Escánalo Maldita Fiebre Angelito Triste Charlie Ale Guadalajara Su amor Rubí Por qué me dejaste con el alma Partida Estoy sufriendo Estoy llorando Por qué me dejaste con el alma Esquizla loca La nena producción es Henry Maldita 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 Toda la una Yepa Andama Status Fiermenes Garrocha Osito Maloso Tobis Ingenio Subaúba Ignacia Pérez Cambo Raúl Emanuel Cadera Borracho Pérez Santas Diseño Dania Culpo Para chiles Perry Morros 312 Angelito Forever Esquiga Loca Guiño Quintero Acaquete Chino Carpintería Del sabor Hermana Luna Hermosa Londra China De los ojos Bonitos Pequeños Boledo Oco Bonito Sandy Princesa Destroye Chica CMDA Nadera Su esposa Rachel P.J. C.P. Piagas Los bufones V.K. Zamorelli La famosa Muñeca Su lenilla Sin nombre San Jerónimo Genco Cris Y sus pequeñas Escolas Partida Alma Partida Chiquita Eli Lalo Mati Lucas Todos los chuneros De Gordia Chicas Inalcanzables Niños Hermosa Status Fandamera Astrid Mari Champion Status Fandamera Chicos Escándalo Inalcanzables Niños Mexi Robot Oxi Sexito Sandy Leslie Chuy Guadalajar